Un Día Como Hoy En Un Día Como Hoy, 11 de septiembre de 1875 en la Ciudad de México, se inaugura la Academia Mexicana de la Lengua. En 1813, Chilpancingo Guerrero se convierte en la primer capital independiente de México. En 1829, fracasa el intento de reconquista española del brigadier Isidro Barradas. En 1856, en Nicaragua, es derrotado el aventurero estadounidense William Welker, que intentó anexar ese país a los estados confederados del sur de Estados Unidos. En el 2001, en Estados Unidos, se realiza una serie de atentados terroristas sin precedentes en la historia mundial. Ese día, dos aviones de pasajeros impactaron a las Torres Gemelas del World Trade Center de Nueva York. Algo similar sucedió en el edificio del Pentágono en Washington. Además, un avión secuestrado también por terroristas se desploma en Somerston, Pensilvania. El saldo mortal fue de casi 3.000 personas. Hoy es el Día Panamericano del Maestro. En el Santoral, este día la Iglesia Católica recuerda al Beato Juan Gabriel Perboire, Adelfo, Rolando, Proto y Jacinto. Para Enfoque Monterrey, Alba Perla Rodríguez.